Yo no sé, productora, usted tiene por ahí el día que agarramos a Jaquita y le hicimos la de Selena, o el día que se robó el cargador de Franklinito, o tenemos también otro donde Franklin me arrastró por todo el edificio, con falda. Señores, luego también, un tema muy serio aquí en TV Max, Jackie Guzmán me robó, vamos a me suspenso en esto, Aldo, por favor. Ay, Dios mío, es serio. Aquí en las noches, cuando nos venimos a grabar, yo tengo mi cargador, Ingrid el suyo y Jaquie el suyo. Yo muy pocas veces cargo mi celular aquí en TV, no lo hago, porque siempre estoy, gracias a Dios, full de batería. Jaquie siempre está off, siempre. Yo ese día traje mi cargador, lo puse aquí, me fui y se me olvidó. Al día siguiente le preguntó a la productora, Evelyn, pregunta a la Cindy si vio mi cargador en el set y me dijo no. Hace dos días, nadie sabía del cargador. Le pregunté a todos los camarógrafos. Uno tiene un iPhone, tiene un Huawei. No usan el mismo que el mío que es Android. El tercer día, señores, Jackie Guzmán en Camerino, o fue al cargador muy bien, abre la cartera y se pone a cargar su celular. Y cuando veo, es mi cargador. ¿Y cómo sé que era mío? Porque el cable era negro y el bambán, el fuaz. Estaba vendiado. No, era blanco, era black and white. No, yo pensaba. Y aquí, eso es mío. Ella tiró a mi amor que no sabía quién era. Pero su cartera estaba. Apareció ahí. Apareció ahí. Vean qué pasó por el cuarto del cargador. Una ladrona de cargador. ¿Por qué? Con el cargador, todos los básquetes. Dos días. ¿Qué vas a hacer? Es ladrona. Es ladrona. Es ladrona. Respeta. Respeta. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, no. Tú vas a cojarme también. Sal. No. Yo no quiero estar aquí con ladrona. No. 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 ¿Lo quieres? No. ¿Lo quieres? No. Búscala. No. Te la pará en tu sola. No. Ahí se queda. Bueno, pues te quedé. Ahí se queda. Ok. La ladrona. Ahí. Vámonos. Te pasa ahí otra vida. No hables más. Vete para verlo. ¿A dónde voy? A ver. Me voy de recular. Así, ven. ¡Ah! ¡Pisate! ¡Me voy así! ¡Ay, pero me estás pisando lo que te pido! Pero es eso lo que te daña. ¿Por qué me tienes que maltratar? Yo sí que te he dicho. ¿Me robaste el cargador? Sí, te lo robaste. Madrona, dos días. Dos días. Dos días. ¿Qué pasa con el cargador? ¿Qué pasa con el cargador? ¿Qué pasa con el cargador? Oye. Mientras tanto, la empanada y la soda en el piso de arriba. Yo voy a tener que se me va a buscar. Yo te voy a decir, baby. ¡Ay, pero me voy a decir, baby! ¡Ay, pero me voy a decir, baby! Bueno, vamos, me voy a decir, baby. Yo tengo que con tu empanada. Yo tengo que con tu empanada. Bueno, te digo. Ven. Lo peor de caso es que la Jackie nunca quiso aceptar el robo. Este es el COIF de Suelta el Wichi. No. No. El COIF. No. No. Yo no puedo andar en un elevador con una persona que roba, hurta cargadores ajenos y no diga cifras ni disculpas. Es que me confundí. Tira eso, me confundí. Ah, pero tú sí puedes agarrar las botellas de agua de la producción cuando estamos en la filmación y meterla en un cooler y venderla en todos los departamentos de TVN. Eso sí lo puedes hacer. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Yo vendí agua. Sí, no, tranquilo. Yo ahora más tarde te enseño quién hizo eso. Oye, tú también tienes problemas, amigo. Oye, ¿cómo yo revendo el agua de producción? ¿Cómo yo hago...? A las pruebas me remito. ¿A cuánto te las vendí? A cinco palos. Cada botella. Ay, qué pecado, me da pena. Encima se la vendió a la gente que se la compró primero. ¿Ok? Gracias. Si quieren aprender de negocio, hable con él. ¿Quién sabe cómo reproducir la plata rapidito?